Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, busquemos siempre lo esencial. Y lo esencial, lo más importante, es estar conectado con nuestra esencia. Nuestra esencia es que somos hijos e hijas de Dios. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, esta virtud, esta cualidad de estar conectado con nuestra esencia. Un fruto, un fruto de la conexión con nuestra esencia es que nos permite estar siempre conectado con lo esencial, con lo que es realmente importante en ese momento. Llamar a una persona que en ese momento necesita esa llamada nuestra. Una vez que estamos conectados, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, con nuestra esencia, por fin desaparece la distracción. Por fin estamos siempre conectados con el ahora. La conexión con el ahora, la conexión con el presente. La conexión con el presente se consigue, hermanos y hermanas, cuando llegamos a la conexión con nuestra esencia. Los franceses suelen llamar a este estado de alerta, de conexión con el presente. Una presencia constante de espíritu. Una presencia constante de espíritu. Siempre estar atento. No distraerse. Leer el libro que en ese momento debemos leer. Dar la respuesta a un acontecimiento que en ese momento exige una respuesta. Y en el trato con los demás, hermanos y hermanas, en el trato con los demás, siempre actuaremos como Jesús. Tendremos la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. O eterno amado y adorado Padre, danos la gracia de conectarnos con nuestra esencia para estar siempre conectado con nuestra esencia. Hoy quiero, hermanos y hermanas, comentar con usted un texto sumamente hermoso. Lo comento con mucha frecuencia. Lo recomiendo a los tutores, a los padres, a los educadores, a los jóvenes. Es sabiduría, perdón, proverbio 2, del 10 al 11. Es un texto que motiva el estudio, la reflexión, la búsqueda de la sabiduría. Dice, pues la sabiduría penetrará en tu mente y el saber se te hará atractivo. La reflexión cuidará de ti y la prudencia te protegerá. Qué belleza, hermanos y hermanas. Digo que estos dos hermosos versículos del libro de los proverbios deben ser colocados en la habitación de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, ellos y ellas. Y ser colocados, hermanos y hermanas, por lo menos en siete idiomas. La globalización es un llamado a aprender idiomas. Ayer mismo estaba visitando una familia y me alegré porque una niña hermosa, apenas de tres años, llamada Rebeca, hija de un francés y una dominicana, y estudia en un colegio bilingüe. Entonces, esa niña, además de su español, tendrá el francés y tendrá el inglés. Hay que estimular, hermanos y hermanas, a los niños y niñas, desde su temprana edad, al aprender idiomas. Aprender y aprovechar esa tierna edad para aprender idiomas. Es que la sabiduría penetre en tu mente, que el saber me resulte atractivo, el saber, la diversidad de ciencias, que el niño guste más la sabiduría, el saber, la matemática, la física, la biología, la anatomía, la zoología, la astronomía, ciencias, literatura, política. Que guste más el saber que el mejor chocolate, que el mejor helado, que el bizcocho más sustancioso. Que el saber me resulte atractivo, la música. El saber del silencio, hermanos y hermanas. Además, el saber del silencio, amar el silencio. El silencio nos conecta con la sabiduría. Cuánto nos hace falta a los dominicanos y a las dominicanas crear esta estructura del silencio en nuestros barrios. Amar el silencio. Del silencio brotan las ideas, el pensamiento profundo, la conexión con nuestra esencia. La reflexión cuidará de ti, la reflexión profunda, reflexionar, pensar, ponderar y la prudencia te protegerá. Es uno de los mejores textos de la Biblia, hermanos y hermanas, para estimular el conocimiento. La formación académica, intelectual, el amor a los libros. Que este hermoso texto esté en la habitación de todos nuestros niños y niñas en siete idiomas. Nuestro idioma natural, el español, el inglés, el francés, el creol, el mandarín, el arameo, el idioma de Jesús. Bien, hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Algo hermoso de la conexión con la esencia es que nos conectan con la esencia de todo cuanto hay. La conexión con la esencia, hermanos y hermanas, acelera enormemente el proceso de aprendizaje. La conexión con la esencia, hermanos y hermanas, acelera enormemente el proceso de aprendizaje. Hacemos hoy lunes, hermanos y hermanas, nuestra detanía de la constelación de amor dirigida al Padre. Pedimos el Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, de los doce apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo, y por la intercesión de San Pablo Apóstol. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pablo Apóstol, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarov. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Virgen y Mártir y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierten nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pogres. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés, San Elías profeta y San Isaías profeta. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos. Como saludaste a tu prima, Santa Isabel. Para que despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Que la bendición de Jesús acompañe toda la jornada de tu día. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.